Era un día tranquilo en la ciudad, en el pueblo donde vivían unos habitantes muy hogareños. En este pueblo de aquí vivía una niña, una niña con una vestimenta de dinosaurio, una vestimenta roja con alas y unas orejitas de conejo. Esta niña de aquí llamada Morita, estaba viviendo con su madre Lion. En este día tan tranquilo, ella se despidió de su mamá y le dijo que quería irse a pasear por el pueblo. Su mamá le dijo obviamente que sí y ella vio el sol resplandeciente caer por la ciudad, por el pueblo donde ella estaba viviendo. Morita, al ver que el día estaba tan bonito, empezó a caminar y empezó a divertirse mientras que su paseo por el pueblo se hacía nuevamente. Morita seguía caminando por el pueblo, pero en esta ocasión se había alejado un poco de donde ella estaba. Se dio cuenta que mientras más caminaba, mientras más intentaba buscar alguna aventura por encontrar, encontró un camión. Pero en ese camión no encontró nada, no había nadie adentro, lo que se le hizo sospechoso. Lo que sí pudo darse cuenta, es que había una fábrica allí, y en esa fábrica, había algo que estaba pasando. Morita, en esta fábrica de madera, se percató que habían tres monstruos, tres monstruos grandes y feos, que aterrorizaban a un perrito que tenían secuestrado en ese local. Morita, al no saber qué hacer, con miedo y astucia en ella, pensó que lo mejor que podía hacer, era sacar la espada que tenía de antiguas aventuras que había tenido. Y así, salvar a aquel perrito. Así que Morita sacó la espada, y se empezó a luchar contra todos esos malos, y empezó, y golpeó, y golpeó, hasta que pudo matarlo. Y así Morita, pudo ganar esta batalla. Morita, se acercó al perrito, vio que estaba muy triste y asustado, y el indefenso Morita, intentó darle una manzana. Una manzana, para que él pudiese sentirse mejor, y a ver si así, sentía a él, más apego y tranquilidad. Morita, al hacer eso, quiso quedarse con él, ya que no tenía él a nadie. Así que lo que hizo fue, decirle que sí quería ir con ella, a sus nuevas aventuras. El perrito, al ver a Morita, le dijo que obviamente que sí, y que la seguiría a ella, en todas sus aventuras. Morita, siguió caminando para buscar más aventuras, pero en esta ocasión, estuvo acompañada de su nuevo perrito Mike. Morita, al estar feliz porque ahora tenía una compañía, se dio cuenta de que algo estaba pasando nuevamente. Un sonido extraño, como de rayos. Morita, atemorizaba el pueblo y la ciudad, y ya no sabía qué es lo que estaba pasando. De repente, al ver directamente, se da cuenta de que algo, o alguien, había salido del cielo. Morita, empezó a escuchar rayos, y vio a alguien caer, justamente al frente de ella. Morita, un chico, un chico de apariencia, media rebelde, con ojos azules y rubio. Morita, no sabía si estar asustada, o acercarse a él y preguntarle si está bien. Así que Morita, se quedó estática viéndolo. ¡Mike! ¡Tengo mucho miedo! ¿Tú crees que nos haga daño? No, no nos va a hacer daño, ¿verdad? Sí, yo creo que tienes razón. Se está acercando, se está acercando. Eh, ¿Hola? Hola, hola. Eh, ¿quién eres? ¿Y por qué bajaste así del cielo? Mi nombre es Abo, pero no recuerdo nada más. ¿Solo recuerdas tu nombre? Sí, siento... No, yo no recuerdo nada después de haber caído. ¿Pero cómo? ¿Cómo no vas a recordar nada si... Si llegaste así desde la nada, del cielo, con rayos y fuego y... ¿No sabes quién eres? No, no entiendo nada. ¿Dónde estamos? Pero... ¿Pero cómo? En... ¿En serio? ¿No me estás mintiendo? ¿No me vas a hacer daño? Esto es una mentira para... ¿Seguro? Sí, no sé si no tuve antes, ¿no? No recuerdo nada. ¿Qué? ¿Y...? Ok, ok, Agus. Es Agus, ¿verdad? Ajá, mira, mira. Mira, Mike. No recuerda cuál era... No recuerda de dónde viene, ni... De dónde es, ni nada. Solo... Solo sabe que se llama Agus. ¿Tú crees que deberíamos ayudarlo a encontrar... De dónde viene, o quién es, y así? ¡Sí! ¡Sí! Sí... Eh, Agus, hola. Mira, él es mi perrito, Mike. Me sigue a todos lados. Y... Y me acaba de decir... Que... Que te ayudemos... A encontrar... Tu lugar. ¿De dónde vienes? ¿De dónde saliste? ¿Y por qué saliste del cielo, de la nada, con rayos? ¿Cómo era? ¡Golk! 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 ¡Golk!